Dime 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 lo que estas pensando Dime lo que si no muero Dímelo porque esta noche Puede ser la que yo quiero Cuéntame lo que pretendes Cuéntame lo que tu sientes Si me miras de ese modo No respondo Hay alto voltaje En esta habitación Alto voltaje en esta habitación Dejemos volar nuestra imaginación Dime Dime cuál es tu historia Si en tu memoria Te dieron besos Como estos Y ahora dile Que te ha faltado Porque has llorado Si tú me dejas Hoy nos escavamos Oh 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 Ni me usas, disfrutemos del momento y tendemos a la suerte El deseo de morderte ya no puede ser más fuerte Y dejemos nuestros cuerpos que se enreden Hay alto voltaje en esta habitación Dejemos volar nuestra imaginación Dime cuál es tu historia Si en tu memoria te dieron besos como estos Y ahora dime qué te ha faltado Porque has llorado Si tú me dejas hoy nos escapamos Tú y yo nos escapamos Y ahora que el aliento nos devora Y vemos pasar las horas No parece que fue ayer Calma, que las prisas no son buenas Hoy preparo yo la cena Y pecamos otra vez Dime, ¿cuál es tu historia? Si en tu memoria te dieron besos como estos Y ahora di, ¿qué te ha faltado? Porque has llorado Si tú me dejas hoy nos escapamos Tú y yo Si tú me dejas hoy tú y yo nos escapamos Tú y yo Oh 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 Gracias por ver el video.